de los creadores de la costra de queso que hizo llorar a Mariano Sandoval, ¡Ultimato! ¡Vamos! ¡Bienvenido a Brunton Peniche! Que fallece, ya te extrañaba. Yo también te extrañaba. Ya barbeando desde el principio. Me extrañaba. Yo también, la verdad. ¡Bienvenido, Roger! Oye, tienes un ojito pispireto que así... Ay, me dicen a mí. Me vas a empezar a molestar porque estoy en toda la sección, te aviso. ¡Bienvenida, Cintia! ¡Bienvenida, Cristal! ¡Cristal, abrazo! ¡Cristal, abrazo! ¡Bienvenida, Ness! ¡Te veo más flaca, que bellez! No, no digo nada, pero bienvenida. Oye, bienvenida, Laura. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Mira, vean qué bonito a Laura. Solita se quitó el reloj, que le acordó el teléfono y lo fue a poner allá donde está el libro de él. Es que no hay que juzgar a las personas por su pasado. ¡Feliz 2020 sin trampas! Y bienvenido, Pato Borgetti. Jefa, la veo más alta. Oye, gracias, gracias. Son las gotas. Bueno, vamos a jugar. ¿Jolieti? Sí. Número de ruedas que tiene un monociclo. ¡Diez! ¿Una? Respuesta correcta, bien. Laura. Piedra preciosa formada dentro de las ostras. ¡Diez! ¿Perla? Respuesta correcta, bien. Es una perla madre. Anet. Oye, oye, oye. Según el refrán, ¿qué fue lo que mató al gato? ¡Diez! La curiosidad. Bien, bien. Fíjense que Anet me dijo estudié, pero no sabía que tanto. Ok. Cristalazzo. Cristal. Cristalazzo. Ciencia en la que destacó Albert Einstein. ¡Diez! Se pasaron con esto, con Cristal, en serio. La ciencia... Albert Einstein. Era como bueno biólogo, ¿no? Silencio todos. ¡Tiempo! ¡Filosofía! ¡Física! Pero mira, en caso, física, física. Era con ese, amiga. No, te vas a ir viendo rápido, Cristal. Me da pena. No la escuchó bien. Cintia. Deidad del México antiguo, conocida como la serpiente emplumada. ¡Diez! Es... Es un etzahualcóyotl. ¡No! ¡Ay! ¡Qué salto! ¡Qué salto! Bueno, pónese la mala. ¡Es que no escuchamos! ¡No se escucha! ¿No se escucha? ¡No se escucha, jefa! ¿Quieren que me acerque más? ¡Vente acá con nosotros, jefa! Espérenme. Ahí está. ¡Roger! ¡Ve! ¡A ese año! Seis años de casado que debes tener para celebrar tus bodas de oro. ¡Años! ¡Años de casado! ¡Diez! ¿Cuántas bodas? ¿Bodas de oro? Sí. ¡Sí! Este... ¡Wow! Yo te ayudo. ¡Ay, es sincero! ¿Cuántas bodas? Yo te ayudo. Pero te queremos bien, te queremos bien. Gracias. Brandon, menciona a los cuatro integrantes de The Beatles. ¡Diez! ¡Ay, qué malo! No, no los conozco. O sea, no soy bien. ¿En serio? De madre perra. Conozco a menudo. ¡Pato! ¡A los Backstreet Boys! ¿Qué? ¡Cómplices! Patricio. John, Paul, Ringo y George. Y apellidos, por favor. Respuesta correcta. Bien ahí. Con menos, con más carne. Está bien, se lo va a dar, se lo va a dar, se lo va a dar. A lo que lo deba de saber. Laura. ¡Ay! Digo, Pato. ¡Ay! Sí. ¿Cómo se le llama al plantío de árboles de aguacates? ¡Diez! Me voy a liar con Laura. Cómplices, Laura. ¡Diez! No sé. ¿Qué? Pero. Pero, ¿podría ser un aguacatal? ¡Respuesta correcta! ¡Bien! Es que acabo de ver un documental que es tan buenísimo, de loro verde. ¿Por qué me hace sudar? No nos quieras impresionar. ¡Aguacatal! Bueno, bueno, bueno. Está bien bueno, véanlo. ¡Ya va a ganar Pato! ¡Espérense! ¡Chacán! ¡Aguacatal! ¡Aguacatal! Pato tiene tres. Ok, voy con Laura de nuevo. A ver, chiripa. ¿Qué significan las siglas y Meca? ¡Diez! Me voy a liar con... Rápido, rápido. Con Pato. ¡No! ¡No! Instituto mexicano. Lo podemos hacer entre los dos. Instituto mexicano. Econó... Económico... Económico... ¿Civil? ¿Aeronáutica? ¡Rápido! Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. Están perdidos. ¡Eso! Los dos están perdidos. Los amigos de Luis lo hubieran sabido. ¿Alguien perdió o no? Ok. Anet. Comercio económico. Diosa romana de la sabiduría. ¡Diez! Me voy a aliar con... Cintia. ¡Oh! Cintia, diez. Te hundió. Te super hundió. Te hundió, ¿verdad? ¡Ay, yo lo sé! De la sabiduría es... ¡Contéstale, FUM! ¡Ay, él! ¡Ya sé! ¡Abundi! ¡Ay, no! ¡Minerva! ¡Minerva! ¡Cristal! ¡No era que el NPI! No, Cristal, me preocupan todas las palabras de lo que te voy a decir. Me preocupan. ¿Qué hubieras dicho a la mamá de Daniel? ¡No te preocupes! ¡Fíjate! ¡Hay muchas en esta hoja! ¡Puedes cambiarla! ¡Fíjate! ¡Fíjate cómo te va a poner en conflicto! ¡Antónimo de Inflación! Cristal, ya no supo nada. ¡Diez! ¿Ve qué les dije? No sean así con Cristal. Espérense, no es Inversión. ¿Qué es Antónimo? Ni siquiera... ¡Subinflación! ¿Qué dijiste? ¡Subinflación! ¡No, deflación! ¡Deflación! Se pasaron. Cristal, hay que preguntarle, ¿qué es Antónimo? ¡Mientras que estuve en la aplicación! Oye, qué agresividad, ¿eh? ¡Es que estoy en comercio hace mucho tiempo! Me parece justo defenderla. O sea, es mala onda. ¡Va, Cristal! ¡Va, Cristal! Quizás en Noruega saben esos términos. ¡Deflación! Se pasaron, se pasaron. En el caso de Cintia. ¡No, Roger! País en el que murió la verdadera Pocahontas. ¡Diez! ¡Roger! ¡Roger! No, o sea, Roger. Este... Me voy a unir con... ¡Con... ¡Rápido! ¡Es de Estados Unidos! ¡No! ¡Ay, ya! ¡Que te acabó el tiempo! ¡Inglaterra! ¿Estás la unir con Estados Unidos? La verdadera... ¡Ya, Dios, Roger! ¡No, Roger! ¡Inglaterra! No, vamos a ponernos ahorita. Si quieres, lo googleas al rato. ¿Está bien fácil? ¡Brandon! ¡Sí! ¡Cultura que se desarrolló en la ciudad de Palenque! ¡Diez! ¡Ya déjanos en paz, Ricardo! ¡No puede ser que esté aquí Ricardo molestando! ¡Se la voy a rebotar, Anet! ¡Rebote, Anet! ¡Se hundió! ¡Cultura que se desarrolló en la ciudad de Palenque! ¡Ya desde cultura ya valimos! ¡Cultura tequilera! ¡No, ya déjame! ¡No! ¡Maya! 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 ¡En serio, mira! ¡Qué atras! ¡Es la maya! ¡A ver, Anet! ¡Tú ya sabes que cuando no sabes algo se la pasas a alguien más! ¡Es que yo vengo de la fiesta de semilla! ¡Cultura maya! ¡Cultura maya! ¡Ah, sí, la dije! ¡Maya! ¡Me están haciendo enojar demasiado! ¡No puedo decir! ¡Pensé que Palenque es año nuevo! ¡Borghetti! ¡Sí! ¡Voy a jugar la vida por bacteria! ¡Respuesta correcta! ¡Glanó! 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 ¡Habéis preguntado algo más difícil! ¡Que tienen que hacer tiempo porque ganó muy difícil! ¡Está rápido en la neta arrancando el pasito de ahí atrás para darle algo! ¡Glanó! 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 ¡Eso es nuestra coertura! ¡Es su tamaño! ¡Es su tamaño! ¡Tamaño Abelardo! ¡Vamos! ¡Felicidades, Borghetti! ¡Bravo, Loco! ¡Glanó! ¡Qué ganado! ¡Continamos con más! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! Querida familia de Venga la alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Gracias!